Tendencias para cocinas para la nueva temporada, todo lo que es pura actualidad, colores, materiales, espacios, todo esto os lo quiero explicar brevemente en este vídeo sobre tendencias de cocinas para la nueva temporada. Hola, buenas tardes a todos. Ya estamos de lleno en la nueva temporada. Nuevas tendencias, nuevos colores, nuevos materiales, distribución de espacios electrodomésticos, todo esto vamos a repasar hoy brevemente en este vídeo, al cual os doy la bienvenida a todos. Gracias por estar ahí. Cada nueva temporada hay muchísimas novedades y os vais a preguntar cuáles son las novedades de esta temporada para las cocinas, como por ejemplo colores. El blanco vuelve a triunfar, pero estamos viendo mucho blanco roto. ¿Y con qué lo combinamos? Como por ejemplo con la madera natural y apenas le damos color un poquito para subir un poquito el color, por ejemplo, del pino o del aya, pero nada más. ¿Y cómo se combina esto? Por ejemplo, con el color blanco o blanco roto. Materiales, nada mejor que el silestone o el mármol, que son los mejores materiales y sobre todo muy resistentes, que es muy importante en un espacio tan funcional como la cocina, por ejemplo. Tiene que estar perfectamente planificada y distribuida y en este ejemplo lo vemos una cocina espectacular, muy bien diseñada, con tonos muy prudentes y de esto se trata. En la cocina ya no vemos estos contrastes tan fuertes de rojo, de verde, de azul, de blanco y negro. La cocina debe ser un espacio como para relajarnos, para disfrutar cocinando simplemente. Y otra tendencia de la cual ya estábamos hablando antes, aquí os dejo el vídeo. Espacios abiertos. Las cocinas de lujo se abren de par en par al salón y al comedor, todo en el mismo espacio, lo mismo materiales, mármol y madera natural. Y no hay que olvidarse de un elemento importantísimo. A ver si lo vais a adivinar. Exactamente las islas. Aquí os dejo un link para un vídeo sobre cocinas con islas. Son elementos clave. Esta nueva temporada, sobre todo cuando estamos viendo espacios abiertos. Las cocinas ya no son lugares donde únicamente la asistenta está trabajando. No, no. Las cocinas se han convertido en el corazón de la casa. Abiertas sobre todo. Cocina, comedor, salón. Y en muchas ocasiones en las casas grandes que decoro hay un segundo o un tercero salón o una sala de cine, por ejemplo, o un comedor formal. Por lo cual las casas grandes, pues de nuevo vuelven a marcar tendencia. Y hablando de los comedores, aquí os dejo otro vídeo. Comedores, tendencia, arte abstracto, muchos colores. Todo lo contrario que las cocinas, por ejemplo. Vemos muy poco color. Casi son espacios invisibles con muchísimo blanco y madera natural. Y otra tendencia que está llegando a pasos muy lentos, a velocidad crucero, que vuelve el diseño industrial. Aquí os dejo un link y ya lo hemos visto antes. Pero para las cocinas llega muy prudentemente con una pequeña referencia en las butacas o los taburetes, por ejemplo, y en la iluminación de la isla y en los herrajes para las puertas, los tiradores. Pero es una tendencia que está comenzando muy lentamente. Aún le costará seguramente aterrizar en las cocinas que marcan tendencia actual. Lo más que hay que destacar esta temporada. Primero, espacios abiertos, cocinas abiertas, todo en el mismo lugar. Comedor, cocina y salón. Otra tendencia, colores, tonos muy clares, nada de nada de contrastes, nada, ni un contraste. Todo debe de crear como una armonía, como para sentirnos a gusto. Y los colores son importantísimos en el mundo del interiorismo de lujo. Por ejemplo, el color gris. Aquí os dejo un vídeo. También es un tono muy importante. Es serio. Nos transmite una sensación de sobriedad. Pero a la vez, si lo combinamos con colores más fuertes, tipo azul marino o verde manzana o rosa, entonces ya cobra una importancia completamente diferente. ¿Qué os parece esta tendencia de los espacios abiertos para cocinas de lujo? Espero que os haya gustado este breve viaje por el mundo del interiorismo. Lo tenemos que redecorar casa por casa. Tenemos que agregar muchísimo más color a este mundo que está un poco triste estos días. Así que os doy las gracias por acompañarme de nuevo viajando conmigo. No os olvidéis de suscribiros al canal. Y si hay cualquier duda, también estoy en Instagram. Encantado de ayudaros con vuestras dudas o vuestros proyectos de interiorismo. Y TikTok es otra fuente de información en la cual hablo sobre diseño, sobre todo. Gracias por estar ahí. Y vamos a seguir marcando tendencias, explicando tendencias, descifrando tendencias actuales en el mundo del interiorismo de lujo. Espero que os vuelvo a ver en el siguiente vídeo.